Hola a todos, soy David Dancer en este nuevo video, y les voy a avisar que mi canal estará a punto de cumplir dos años desde su creación, así que decidí celebrar esto con un preguntas y respuestas, y las reglas serán estas. 1. Nada de preguntas estúpidas, como por ejemplo... ¿Qué tan retrasado mental eres? Así que no me pregunten cosas como esas. 2. Nada de preguntas de spam, como por ejemplo... ¿Te suscribirías a mi canal después de responder mis preguntas? Así que no pongan preguntas sobre spam. 3. Nada de preguntas personales, por lo que si las haces, me negaré a responderlas. 4. El límite de preguntas serán del 1 al 8, así que si dejan más de 8 preguntas y si salen repetidas, no las contestaré. Y 5. Tienen hasta el 8 de agosto para dejarlas, por lo que si dejan preguntas después de ese día, no serán respondidas. Así que esas son las reglas para el especial, pueden preguntarme cualquier cosa, ya sea sobre películas, series, videojuegos, etc. Y bueno chicos, eso es todo, esperaré sus preguntas, nos vemos.